hola qué tal hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy estoy haciendo un setup distinto porque he estado vendiendo la mayoría de mis equipos incluía la cámara con la que hacía estos vídeos indoors porque me voy a ir del país y no me cae todo en la maleta pero lamentablemente por el tema del cobit se me alargó un poco la estadía en chile así que tuve que comprar algunas cosas de vuelta como por ejemplo este chinguillo y es de lo que vamos a hablar hoy día acá en el canal este chinguillo lo compré en chile pesca mosca acá en poco estoy viviendo un poco necesitaba un chinguillo y esto es lo que pillé acá estuvo contactando a varias personas como aguas claras tuve contactando mirando la página web de ruta 55 de fly fishing store de royal fishing incluso en mercado libre y no vi nada pillé cosas en aliexpress pero estaban aquí el 10 de octubre y la temporada acá en la cuenca del tolten parte el 10 de septiembre así que este vídeo no sé 6 días más y ahora empezar a estar pescando y haciendo vídeos en terreno así que vamos a hacer no tengo un unboxing porque lo compré así lo pasé a buscar y se los voy a mostrar ahí en una mesa y vamos a ir viendo las características porque compré este y creo que hay otras opciones en el mercado que también les puedo mencionar ya lo tenemos acá en la mesa vamos a sacarlo de su bolsa esta es un marco de madera normalmente en la medida que vamos obteniendo materiales nobles nobles perdón los precios empiezan a subir no sé si les comenté pero este chinguillo cuesta 26 mil pesos o por ahí es de la marca keeper que vendiendo como vendría siendo como la línea barata de vision son los mismos dueños básicamente si les preguntan que se los contó yo no se los conté este modelo es el kln hay dos que tienen en chile pesca mosca hay uno que es muy rico con una madera muy linda pero es bastante caro cuesta 85 mil pesos pero este keeper tiene algunas características y porque me lo compré bueno porque el juanjo me compran unas cosas y que al final fue como un canje pero hay cosas o características que me gustaría destacar en este chinguillo uno es la malla a pesar de no ser engomada es de tela pero los hoyitos que tiene son súper finitos por lo tanto las ninfas no se pasan entre medio uno de los grandes problemas de las mallas de silicona a mi gusto personal además de pesar más que una vaca preñada que al ser tan ancho en los espacios las moscas pasan se enredan es un quilombo sin embargo con este tipo de malla uno queda por lo menos yo quedo contento por eso es que el de los chinguillos que yo tuve porque al final los vendí todos el que más me gustaba era el que tenía una malla similar a esta pero engomada lo otro simpático de los keeper es la profundidad de la malla que son 20 de 50 centímetros la entrada no es muy grande tampoco es chica yo diría que un tamaño mediano al ser tan profundo de cada una buena trucha vamos a medir en pantalla en su ancho máximo en centímetros anda por los 28 centímetros y a lo largo solamente la parte abierta son 43 centímetros y el largo total son 62 centímetros bien como ven ahí dice keeper no sé exactamente el tipo de madera que es pero la tela viene tejida al marco como pueden ver ahí y en los bordes también está tejida bien tejida la tela espero que no se abra si se abre obviamente les voy a contar y también tienen que estar atentos al canal porque tanto esto como la caña giro las voy a vender cuando ya esté a punto de irme con la necesidad de irme no necesariamente a punto porque ustedes saben que la fecha es un quilombo finalmente mencionar que acá atrás trae una anilla fija en el caso de la versión más cara que es vision tan el chinguillo vision tan acá tiene una cuestión de bronce que gira y tiene un hoyo en el mango aquí en este caso no pero este si trae un elástico elástico que les puede servir para amarrar a algún lado incluso les voy a dar una idea si sacan esto de aquí esto lo pueden enganchar en su chaleco y aquí lo único que hacen es pasarlo al revés y así lo tienen colgando de la espalda esto lo colocan en su chaleco y tirando más y al ser elasticado les permite usarlo sin que se les pierda o esto lo pueden afirmar en alguna parte de su equipo para que no se los lleve la corriente he visto chinguillos que se los ha llevado la corriente yo perdí un chinguillo muy rico que me duró muchos años que el chinguillo huilliche también conocido en argentina como el copo huilliche porque es un chinguillo o copo o sacadera que hacen en argentina con maderas nobles muy rico el fin la terminación hay que comentarles que éste no está mal está bien barnizado como les comentaba como pueden ver ahí dice keeper está bien hechito y por 26 mil pesos no está nada de mal bien alternativas que les puedo mencionar que estuve vitrineando pero que no estaban en stock para los que les interesa hay un modelo muy similar al que tuve yo y que vendí que era mi chinguillo favorito que era el fravil que están vendiendo acá en chile que lo va a tener los amigos de aguas claras y me parece con un 99% de seguridad porque no lo ha hablado con álvaro retamal en rutas del maule los van a tener voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo en el caso de los amigos de aguas claras están en facebook y en los casos de amigos de rutas del maule voy a dejar un link directo en estos momentos está agotado se supone que llegaban a mediados de septiembre lo que significaba que tendría que haber esperado hasta finales porque que te lo manden para acá y qué sé yo y por eso es que finalmente al ver esta malla y este chinguillo al alcance de mi mano decidí hacer el canje con el amigo juan jortiz de chile pesca mosca así que si no quieren esperar ustedes hay muchos de estos en stock pueden comprarlo como les decía vale 26 mil pesos también voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo no hay nada mucho que agregar lo que sí mencionar que este tipo de malla es muy cómoda para las personas que pescado mucho con ninfas o con moscas pequeñas porque así no se tendría no se te meten entre medio y si pescan sin rebaba no van a tener ningún problema en el caso de que pesquen con rebaba este se lo pueden saltar porque no es engomado eso es todo lo que les puedo decir de este copo estén atentos al canal para novedades porque como mencioné en otro vídeo por ahí por octubre finales de octubre vamos a estar con una pesca muy entretenida que ya van a ver de qué se trata si les gustó el vídeo denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad i